¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft. ¡Un día más! Ya me he recuperado más o menos de la tos. Que la última vez estaba bien jodido. Y bueno, pues he estado simplemente jugando sin... Sin, ¿cómo se dice? Sin grabar. Y bueno, pues he hecho cosillas... Y así no recuerdo realmente lo que he hecho, porque también llevo como varias semanas sin jugar. Pero bueno, aquí me faltaba poner escaleras, que es lo que quería hacer. Y ahora que lo veo, vamos a hacerlo así, como el que no quiere la cosa. Y ya dejamos esto finalizado. Pero bueno, sobre todo tareas aburridas de estas que... No hay quien grabe algo interesante. Como puede ser picar y esas cosas que hay que hacer. Y que nadie quiere hacer. Pero bueno. Alguien tiene que hacerlas. Entonces, eh... Vale, ya está. Bueno, esto ya se da por terminada esta zona. He estado iluminando por ahí, todo por arriba. Y en ese proceso me he encontrado... ¿Qué es que dice ahí? Anda, hice unos cultivos aquí abajo. Bueno, en ese proceso de por ahí me he encontrado lo siguiente. Pum, 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 pum. Como veis, he puesto un huevo de escaleras. Esto hubiese dado para 16 episodios. O sea, estaríamos ya en mayo. Tendréis que ver esto. Si no hago algo fuera de cámara. Ahora, fijaos lo que he encontrado por aquí. Un spawneador de zombies. O sea, que increíble. Estaba yo oyendo mucho a zombies. Oyendo mucho a zombies y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto zombies? Solo zombies, además. Ni arquero, ni creeper, ni nada. Y me muevo un poco y lo encontré. Y bueno, pues he iluminado todo por ahí. Un poco por ahí. También he estado iluminando. ¿Vale? Y bueno, sobre todo para abajo. Aquí hice un pequeño mirador, ¿no? Que es la primera vez que llegué a esta zona. Fijaos cómo crece todo esto para abajo. Y nada, pues por aquí la bajada. En la superficie no hay gran cosa. Porque bueno, al fin y al cabo todo esto de aquí es una zona temporal. Porque esto está hecho bastante cutre. Pero bueno. Cutre pero bonito. ¿Y qué más? Y he ampliado por aquí un poco el camino. Para que se pueda ir más cómodamente saltando. Sin reventarse. Bueno, por aquí abajo llegué de casualidad. O sea, está comunicado por ahí. Pero esto todavía sigue sin explorar. Así que bueno, eso se deja igual. Aquí esto está de uno más ancho. Para que no dé onda claustrofobia. Lo cual está muy bien. Y por aquí está ya todo relleno de escaleras. Hasta la superficie a la que vamos a ir. Y vemos los nuevos cultivos también. Aquí esto sigue dando una vuelta del copón. Pero bueno, es lo que hay. Es de día, maravilloso. Vamos para arriba. Se tarda, ¿eh? Bajar y subir. Vale. Y bueno, pues por aquí tenemos nuevos cultivos. Que vamos a aprovechar y recogerlos un poquito y replantarlos. Aquí tenemos un cultivo de... De trigo. Que este es el que dice grabado. Porque, bueno... Estaba grabando todo. Es lo que hay. Y pues lo plantee con trigo, lógicamente. Para poder tener pan. Y joder, se está haciendo de noche. Todo problemas. Bueno, por aquí he alumbrado un poco más alrededor. Tampoco mucho. ¿Sabes? Sobre todo en la zona de las casas donde más... Luce puesto. Y una cueva que hay por ahí. Que la he cerrado. Es una cueva que acaba pronto. Mira, aquí me falta algún hueco por iluminar. ¿Qué hace esa vaca ahí? No sé. Bueno. Ahora continuamos para bingo. Vale. Pues sí. Un poquito de iluminación por aquí. Por esta zona. Esta cuevita de aquí abajo. Pues... Aquí está. Con iluminación. Aquí otra en el bosque. Donde he puesto hay unas verjas. Para no pasar... Y... Poco más. En ese aspecto. Ah, también planteé un pelín más de caña de azúcar. De hecho, vamos a recogerla. Bueno, planteé un pelín más. Eso de ahí. Que parece natural. Y tan pelín, ¿sabes? Que casi ni se ve. Pero bueno. ¿Qué es esto de aquí? Pues lo he ido... Lo iba ampliando. Bueno, al principio había solo una caña de azúcar. Y ahora hay algunas más. Bueno, que crezca. Ya pondré más hileras y lo iremos haciendo más grande. Con el tiempo. Pero bueno, por ahora... De esta manera, vale. Vamos a seguir plantando el trigo. Lo dejamos ahí plantado. Siempre hay de calidad. El trigo creo que es el menos eficiente. Porque tiene cuatro de... Ah, no. Es más grande, es verdad. De los otros. Es más grande. Que las patatas. Los nabos. Y las zanahorias. Creo que son... Todo lo que tengo plantado. Esto ya podemos hacer pan. Perfecto. Y dejamos por aquí el resto de mierda. Aquí tenía poquitas semillas. Las habré conseguido de algún aldeano. O alguna cosa de esas. O a saber de dónde las habré sacado. Pero bueno. Con betrot, la verdad. Creo que solo se puede hacer el betrotesteu. Que no es que sea... Una mejor comida. La patata se puede cocinar. Lo cual está bastante bien. Pero gasta carbón. Estaba también empezando a ver Cómo podía generar un poquillo de carbón vegetal. Así de forma... Más rápida. Para tener carbón vegetal. Y... Y así poder cocinar sin miedo. Ah, no. Los he hecho todos igual. Este también es de... Cuatro. Anda. Los he hecho todos iguales. Fíjate qué cosas. Pues mira. Usaría el 100% del cerebro aquel día. Porque ni me acordaba de que los hice todos iguales. Mira qué bien. Vale. Y por aquí pon las patatas. Las típicas. Vamos a pillarlas todas. Replantamos. Al final, mira. Ya va a estar todo replantado. Menos los... Menos los nabos. También conocidos como betrot. Un poco más. Pum. Un stack fuera. Y otro stack fuera. Pues listo. Listo, listo. Vamos a dejar por aquí todo esto. Que no lo queremos por ahora. Y vamos a dejar en el cofre de minerales. Algunas cosillas. Y vamos a dejarlos organizados. Y continuamos un poco abajo. A ver. Pues ya sabe cómo va la cosa. Estoy viendo el vídeo en la pantalla del OBS. El juego. Y se ve como el culo. En fin. Un poquito hierro. Oro. Escaleras. Me las voy a llevar. Que vienen bastante bien. Siempre hacemos falta. Y todo lo demás. Pues por aquí. Mimamente. Total. Palo fuera. Escudo. Sí. Pedernal. Lo podemos dejar. Y esto. En la zona de equipación. Cartel. Me lo llevo. Lo dejamos abajo. Y así pues. Pillamos los árboles. Los dejamos replantados. Esas cositas. Sí. El clip anterior a que lo pienso. Bueno. Como he empezado el vídeo. Ha sido con. Yo descubriendo lo de la azada. Que al parecer hay gente que dice que es normal. Pero que yo es la primera vez que. Que lo veo. No sé. Ya comentaréis. Si hay gente que comenta. Pues que comente. Vamos a gestionar esta gente de aquí. Vamos a separar aquí. Para que. Empiece automáticamente la caída de hojas. Perfecto. Para. Y ahora pues no. A ver si salen subkins. Vale. Ya tenemos uno. Palo por ahí. Esto es para quemar. O sea. Tampoco. Nos flipemos. Y dos. Vale. Pues ahora. Tira el dibujo. Por este. No. Por este. Aquí quería poner yo el otro cartel. Un salida. Bueno. Vamos a ponerlo en la misma línea. ¿Y le puedo poner un enter? No. Le he dejado meterle un enter. Salida. Más. Así un poquito de indicaciones. Porque. Se va de madre. Se va de madre esto. Coño. Mira lo que ha salido. Hay unos. Unos calamargos de estos. De tinta luminosa. Vamos a gestionarlos. A ver si nos dan. Tinta luminosa. ¿Cuánta vida tiene esto tú? Ojo. Un saco de tinta luminosa. Este no. Así. Tres. Y cinco. Bueno. Pues. Bastante bien. Tenemos ya tinta luminosa. No sé muy bien qué se podía hacer con eso. Si se podía poner en los carteles. Ahora probamos. Creo que sí. Porque no sé si hace a que brillen o algo. No era solo para los ítems frames. Para que tuviesen un resplandor por detrás. Eso sí que me suena. A ver. Ojo. 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 Como mola. Y se ve súper bien. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me mola. Me mola. Vale. Y estaba yo por aquí. Veinticuatro de madera. Veinticuatro. Y aquí ya empezamos a tener carbón vegetal. Infinito. Vamos a pillar esos cinco. Y aquí abajo hay más también. Perfecto. Y vamos a gestionar el árbol. Me he escrito un mensaje. ¿Cuánto llevo grabando? Quince minutos. Bueno. Quince no. Doce. Joder. Cinco al revés. La dislexia, chaval. La dislexia. Uf. Está potente. Está potente. Está muy potente. Ojo. Más mala. Vengo. Cantidad de saplings. Esto iba por aquí. Y nada más. Ahí. ¿Por qué no? Y nada más escaleras. ¿Qué van a hacer falta? Vale. Perfecto. Pues muy bien. Mira. Más tinta luminosa. Estoy por ir rápidamente arriba. Y poner el cartel que me falta. Vamos a hacerlo. Podría haber hecho antes. Pero es que queda tan guapo que quiero dejarlo ahora. Vamos a perder el tiempo. ¿Cómo perder el tiempo? Discripción gráfica. Ahí la verdad que hay que picar un perín. Va. Está bien la. Bueno. Al lado al lado. Es que se ve súper potente. Así no te lo saltas el cartel. Está bastante bien. Venga. Pues volvamos abajo. Fijaos. Qué entramado. Qué entramado. Bueno. Me estoy quedando sin batería en los cascos. Igual me hacen una gracia. Vale. Bueno. Pues por aquí ya hay cosillas también. Por aquí es donde estaba haciendo actualmente la bajada. Vamos a dejar esto por aquí un poco más separado. Por aquí hay un acceso a los cultivos. Y a todo el sitio este donde me mataron aquella vez. Vale. Que esto sigue. Fijaos la que hay monta. O sea. Está graciosísimo. Bueno. Por este lado no he tocado nada más que hacer el acceso. Y estos cultivos de emergencia ahí. Por si me quedase sin comida o algo. Mira. Ha crecido este mientras hablábamos. Perfecto. Vale. Entonces bueno. Por aquí. Hacia este lado. Sí que he empezado a hacer una bajada. Vale. ¿Qué pasa? Que por aquí debajo hay vacío. Entonces está complicado. Porque tú llegas aquí. Y hay lava. No sé qué. No sé exactamente cuál es la parte que corresponde a mi rabín. Y cuál la que no corresponde a mi rabín. Eso es un esqueleto parece. Se ve bastante mal. Así que no. Quisiera yo. Acercarme. Vale. Pero bueno. Por aquí más o menos se ve esto seguro. Vale. Hay un zombie. Bueno. Vale. Y un creeper. Ok. Bueno. Como primer reconocimiento. Está. Está hecho. Vale. Pues el tema es ese. Que está complicada la situación. Vamos a echar un ojo desde aquí arriba. A ver si. Tengo alguna idea. De cómo está esto organizado. Para orientarme. Vale. ¿Qué vemos por aquí? Veo poco. Vale. Esa es la lava a la que llegamos. Y por aquí es donde he hecho la incursión. Entonces. Vale. Podemos dividirlo como en dos zonas. De aquí para allá. Que hay movida. Ahí detrás. Y de allá para acá. Que está esto más o menos libre. Y el mineshaft está justo ahí. Vale. ¿Cuántas antorchas necesito? Pues he puesto siete y nada para la mitad. Así que serán catorce por tres. Catorce por tres. Antorchas se necesitan. Bueno. Vale. Pues nada. Veinticuatro. Vamos a meter aquí. Otros de estos. Vamos a dejar. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Cachos de carbón. Treinta y. Ocho por ocho. Son sesenta y cuatro. Vale. Con esto generamos. Un stack de madera. Y otro para el que se gaste. Vale. Pues esto es topantorchas. No tengo palos. Puta madre. Dos a las siete. Ahora. Ya tengo palos. Sesenta antorchas. Bueno. Pues más o menos el doble de las calculadas. Está bien. Vale. Vamos a. Para allá. Y vamos gestionando un poco. Me gustaría saber el tema superficie. ¿Dónde ando? Vale. O sea. Pues esto está más o menos en dirección. O sea. Realmente no me he movido nada. O sea. Fijaos dónde están los cultivos. Y dónde está el acceso a la mina. O sea. Me he movido. Una mierda. Esto hacia lo profundo. Vale. Vale. Muy bien. Pues venga. Vamos a construir aquí para abajo. Esta torcha. ¿Qué coño hace aquí? Vale. Se jodieron. Vale. Perfecto. Joder. Aquí parece que te vas a reventar la cabeza cada vez que pasas. Vale. Ya se ha investigado sin batería. Vamos a enchufarte. Pesados. Dos cascos a batería. Dos cascos a batería. Vale. Mira aquí hay un huequito. Igual. Vamos a rellenar con toda esta mierda. Vale. Pues aquí estaba lo chido. El zombi. No sé yo si ha despauneado. Vigo independientemente. Vamos a... A lo loco. Pa. 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 Dobsoplin. No lo sé. No veo creeper. Sí. Ahí hay un creeper. Venga. Los creepers ya sabéis que salen de cuatro en cuatro. Bueno. Lo aprendimos a la fuerza en el último vídeo. Así que... Hay que andarse con mil ojos. Ojo. Una cueva que termina. Posa más agradable. Vale. Y por aquí tenemos reston. Pues vamos a cogerla. Yo juraría haber visto diamantes antes. Desde arriba. Zombi. Bueno. Hostias. Este es nuevo. Tiene zornos o qué. Vale. Ya. Vale. Pues continuamos para bingo. Vale. Por aquí está el acceso a la mineshaft. Esto ya es bastante más... Peligroso. Fácil de perderse. Y de todo. Vale. Ahí está el diamante. Ojo. He oído algo. Vale. Es un murciélago. No pasa nada. No pasa nada. No vamos a acabar gritando. Como la semana pasada. Vale. Por aquí ya sabemos que esto está mal. Pero por ahí no nos interesa ahora. Ahora nos interesa solamente abordar aquí una pequeña zona de seguridad. Pues igual me sobra con las antorchas. Bueno. Que no haya zona oscura. ¿Sabes? Mejor que sobre más... Y que no falte, ¿no? Como dicen. Viva el betisman que pierda. Pues... Viva las antorchas man que sobre. Ojo. Muy bien. Pues nada mal. Cuatro diamantitos aquí que nos llevamos. Vale. Maravilloso. Vamos a dejar esto tapado. Y yo volvería. Dejo los bienes y servicios. Sobre todo los bienes. Y luego vemos. Y luego... Vemos. Uf. Bastante bien. Bastante bien. Vale. Nos hemos enfrentado bichos, ¿eh? Habéis visto... Cuántísima acción ha habido hoy. Yo también, ¿eh? No me esperaba tanta acción en un episodio de estos. Vale. Pues 16 diamantitos. Yo creo que cuando entremos en el mineshaft. La cantidad de diamantes. Va a aumentar considerablemente. Pero para ello también necesitamos aumentar considerablemente. La cantidad de madera. Que tenemos que convertir en carbón. Que por ahora van a ser... De estos 56 paros la mitad. Yo creo. Vamos a ir... Transformando. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Pues sí. En el próximo episodio me quiero meter ya a la mineshaft. Tema del spawner. También habría que darle algo de caña. Se nos abre en frentes. El spawner va a venir bien. Sobre todo para encantamientos y cosas de esas. Pues nada. Mientras se quema ese carbón podemos picar el suelo. Esto lo dejamos así. Y ya podemos picar por aquí tranquilamente. Toda la dungeon. Dejando ya el pico bajo mínimos. Y listo. Ah, me hice un jungle. Verdad estaba ahí. Habréis visto. Vale. Suficiente. Vale. Y aquí pues habrá que planear un poco... Cómo hacer la granja de mobs. Que llevo mucho tiempo sin hacer una. Yo voy a poner agua debajo. Y tirando. Creo que si se pone hielo compacto es mejor. Así que bueno. Igual interesa... Pillar algo de hielo compacto. No lo sé. Me he pasado. Aquí. Bueno. Pues yo que sé. Según. Veamos. Vamos a hacer unos cuantos... Lingotes. Cuatro. Para poder... Bueno. Tres. Y me hago otro pico mejor. Sí. Bueno, no. ¿Qué coño? Ocho. Y así gastamos un carbón. Que es como lo más... Joder. Eficiente. No se ve el número ahí con... Con tanta... Perfecto. Vale. Bien, bien. Esto va a buen ritmo. Los árboles no tanto. Ahí tenemos más hierro. Lo podéis ver a la izquierda de la pantalla. Por ahí veo reston. La reston la he dejado. No. Pues la dejamos. En cuanto se ponga tonta le empiezo a hacer bloques. Eso por ahí. Eso por aquí. Esto por aquí. Esto encima. Esto... Está poco usado. Par de palos. Pico. Joder. Diecisiete. Tú, pero qué puto robo es este. A ver, diecisiete, tío. A ver. Vamos a quemar... Vamos a pillar un cacho hierro. Hay que darle hierro que... Pero porque vale tantísimo. Pero estamos tontos. Joder. Reparar un puto pico hierro. Me encantó uno y lo junto. No jodas. ¿Quién coño? ¿Quién coño pone eso? ¿Quién pone los precios? Que me expliquen. Joder. Ya lo juntaré con otra eficiencia 2. Me subo arriba y lo encanto. Pues no, venga. Perder el tiempo. Porque al juego le apetece. Gastar tiempo de forma innecesaria. Pidiéndome... No sé cuántos niveles por reparar un puto pico. Parece esto. Yo qué sé. Ahora venga. Bueno, así crecen los árboles. Yo qué sé. Que también podría hacerme otra mesa de encantamientos. Igual. Así no tendría que ir y bajar. Pero bueno, yo qué sé. Ya que tengo arriba todas las librerías y todo. Tampoco se tarda tanto, ¿no? Un minuto. Pero bueno. Se hace. Será de noche. Seguramente. La verdad que toda esta vuelta que doy aquí... Podría hacer una bajada para allá. Me ahorro ahí... Ah, mira el de día. Vamos a amarrar. Cómo se nota que no salgo para algo que necesite la superficie. Llego a salir para algo que realmente necesito estar afuera y es de noche. Porque es así. Así funciona el juego. Así de cabrones. No tengo lápiz lazuli. Como tenga que volver a bajar me voy a cagar en todo. En fin. Vamos a ver. Mirad aquí. Perfecto. Hostia el lavazo. Breaking 1. Eficiencia 1. Eficiencia 1. Perfecto. Ya está. Ahora ya tengo dos eficiencias 1. Los juntaré. Y haré una eficiencia 2. Y los juntaré con el de 17 niveles. Y los juntaré con el de 17 niveles. Y será una eficiencia 3. Vamos. Vamos. Vamos a seguir pidiendo niveles. Eso va a ser más interesante. Encantar directamente a nivel 30. Y ya con la granja de zombies. No serán un problema los niveles. Que es un poco la idea. Esto no ha crecido. Así que vamos a... Vamos a lanzar un poquillo en ello. Y chapamos. Uy, uy, uy. Ese creeper ahí. Ese creeper no ha gestionado nada de confianza. Claro que no hemos iluminado todo eso. Está la cosa como para andar iluminando. Todo. En lo profundo ves el mapa. Fin. A ver si estábamos esperando a esto para las antorchas. Todavía no hay suficiente. No llevaría ni al stack. Bueno, pues nada. Ya va a gastar de... 28, nada. Bueno, no hay... No hay suficiente. No hay suficiente por ningún lado. Vamos a poner ante lo que se suben los árboles y tal. Vamos picando. Y... En el siguiente vídeo yo creo que ya gestionamos... A ver cómo de lento va esto. Gestionamos la granja de... De bichos. Me voy a dejar picar aunque sea estas dos filas. Esto ya va más despacito. Y chapamos por aquí. Y el siguiente episodio empezamos... También... Picando un par de filas. Perfecto. Tenemos por aquí gravilla. La dejamos caer ahí. Pues ya está. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya me he recuperado casi la totalidad de la tos. Así que no grabaré más por hoy. Aún estoy medio bien. Vamos a no forzar la voz. Y nos vemos... En el próximo. Adiós.